RUMBO A LA CUMBRE DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO, INSCRITO POR LA UNESCO La cosmovisión andina de los callahuayas se encuentra en los municipios de Charazani y Curva del Departamento de la Paz. Fue inscrita por la UNESCO en 2008 en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, por el reconocimiento de la medicina tradicional que practican los médicos callahuayas. Asociadas a diversos ritos y ceremonias que constituyen su acervo de los mitos, valores y expresiones artísticas. Nuestras raíces, nuestra cultura, nuestro patrimonio. Como tributo a la cultura de los pueblos del mundo. RUMBO A LA CUMBRE DEL PATRIMONIO RUMBO A LA CUMBRE DEL PATRIMONIO RUMBO A LA CUMBRE DEL PATRIMONIO